¿Qué hacer cuando no sabes mucho de algo o cuando quieres saber más? Evidentemente, formarte. Bueno, también puedes ser youtuber, inventártelo todo o ver un par de tutoriales y luego convertirte en experto, pero en Fotorari ya sabéis que lo que hacemos cuando no sabemos de algo es invitar a alguien que sea experto y eso es lo que hemos hecho hoy. Nos acompaña alguien experto en color, experto en edición y que ya es casi de la familia porque ha venido por aquí un montón de veces. Hablamos de Joan Roch, que además es el director del Máster Online en retoque fotográfico y postproducción digital de Lavasat, que patrocina este vídeo. Así que vamos a hablar con él de edición de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Este es uno de esos vídeos que os conviene tener papel y boli a mano porque vais a aprender un montón. Pues aquí le tenemos, y vaya, esta es la cuarta vez que nos visitas. Sí. Señor Joan Roch, director del, tengo aquí la chuleta, Máster Online de retoque fotográfico y postproducción digital de Lavasat, que ya es casi parte del equipo de Fotolari. No sé si te has escuchado. Pues cada vez os cambias de carito. Es decir, cada vez que vienes cambiamos de localización y hoy vamos a hablar de edición. Vaya, estoy viendo, anda, no sé si os acordáis de, en anteriores capítulos, estoy viendo un PC muy curioso, un PC con una manzana. ¿Qué ha pasado, Joan? Tengo un Mac. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te parece? Estaba a punto de no venir. Me has hecho caso, ¿no? No, 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 la verdad es que estoy traumatizado. Estoy traumatizado. No estoy bien. Es decir, que estuve una semana traumatizado. Y no por el precio, que también, ¿eh? Pero lo has superado, ¿no? Ahora estás así. Bueno, estoy en ello. Tiene fallitos, ¿eh? Bueno, a ver si se juega un poco. No hay nada perfecto, ¿no? Bueno, no vamos a hablar hoy de ordenadores. Aunque sería interesante hacer un capítulo contigo sobre ordenadores interesantes para trabajar, para editar y demás. Vamos a hablar de edición. Si no entendéis de qué estamos bromeando, veros las entrevistas anteriores con Joan y donde ha conseguido capdear, yo creo, a toda la industria de cámaras y después de móvil. Hoy vamos a hablar de edición, de tu trabajo en este máster online de Lavasat. Y vamos a aprender cosas que sí y que no en la edición. Yo, a mí, editar me da mucha pereza. Y estoy convencido que a muchos de vosotros y vosotras también nos da pereza. Entonces yo quiero una guía muy sencilla para mí, para Palurdos, de me va a pereza editar, abre una foto, ¿qué hago? ¿Qué hago para mejorarla? O al menos para no estupearla. Vamos a empezar con algo más o menos sencillo, ¿no? Voy a abrir esta imagen. Y vamos a restaurar valores. Vale. Para que no veáis el spoiler de cómo va a quedar, porque no va a quedar exactamente así, porque cada vez que retocamos en directo es evidente que puede variar. Una foto bonita, ¿no? De colores duritos, de luz... Buscamos aprender cosas complejas. No vamos a ir con un día que está más o menos nubladito, que todo es más o menos fácil. Creo que nos tenemos que poner con cosas más complejas. Aquí tenemos una luz más dura imposible. Esto es de Kirguistán. Una luz bastante dura. Y primero de todo, tenemos que tener en cuenta algo que creo que ya comentamos, sino que el perfil que nos pone Adobe siempre es un perfil erróneo. Sí, pero es un perfil contrastado. Importante. Empezamos con esta imagen, como veis, muy dura, pero esto está disparado con este perfil. Ya salimos con una imagen mejor. Y eso ya nos condiciona muchísimo y ya nos hace salir mucho mejor sin tener que forzar tanto a las herramientas. Si nosotros empezamos por aquí, como habéis visto en Adobe Color, yo enseguida tengo que quitar negro, que sí que lo voy a hacer, ¿no? Pero no es tan necesario hacerlo cuando salimos con cámara plana, que es el perfil que utiliza Nikon. He escogido Nikon porque tengo Nikon, no puedo optear. Primero, lo que hace todo el mundo, quitar sombras, mal. Quitar sombras sí, pero no es el primer paso. ¿Vale? Quitar sombras y poner contraste tampoco. Cuando tenemos una imagen muy contrastada de base, yo casi siempre le quito un poquito de contraste de entrada. Quitamos contraste porque el contraste es un problema, una luz dura, con lo cual lo rebajamos un poco. Después quitamos negro. ¿A saco? Negro a saco porque el negro lo podemos quitar a saco. Fíjate, cuando yo toco en el histograma aquí, puedo ir directo. Pero ves que empuja todo el histograma, derecha a izquierda. Pues como hace esto, perfecto. Esta no me va a molestar demasiado. Y si toco blanco, también. Puedo tocar todo en territorio. Si tenéis la error, me son mis no. El motor es el mismo. Pero después, cuando toco sombras, solamente me toca este sector. ¿Ves? Que se ve en gris. Sí. Pues este sector en gris lo que hace es que en sus bordes me da fallo. Porque va a empujar, pero no va a empujar todo el histograma, sino parcialmente el histograma. Y eso nos puede crear rebordes en los rostros o en algunas zonas de la imagen. Por eso, mucho mejor quedarnos en un 50%, más o menos. Ahora, no tocamos nada más. Bueno, la voy a enderezar, si no te sabe mal. Porque si no... Uy, yo ni la veía torcida. Tengo un toque. Le vamos a subir un poquito la claridad. Pero antes de subir la claridad, le vamos a subir un poco la saturación. Porque todas las herramientas que he tocado... Empezamos a entendernos. Claridad, saturación. Este es mi terreno. Este es tu terreno, pero no el orden. Ah, vale. El orden es importante. Antes de empezar a dar claridad, que es buena la claridad o la saturación, tenemos que primero recomponer las luces. Que esto es recomponer las luces. Vale. Recomponer las luces. Subes saturación, porque nos hemos quedado muy pobres. Eso en el streaming lo vamos a ver, o mucho, o muy poco. Pero Álvaro lo va a apañar. Si ve que está muy saturado, le va a bajar un poquito. Y después le subimos un poquito la claridad para dejar la imagen. Perdón. Vamos a ir aquí. Ha habido un spoiler, ¿no? Esta es la imagen que teníamos antes. Y vamos por aquí. Exacto. Y ahora empezamos a subir contraste. El contraste lo tenemos bajo en principio para que no nos moleste. Y después le vamos subiendo contraste dependiendo de lo que queramos. Y si queremos negros, negros. No es lo mismo contraste que negros. El contraste lo que hace es de 50% gris a blanco, dar más blanco. Y 50% gris hacia negro, dar más negro. Con lo cual aplasta mucho las sombras, ¿no? Y aquí con la claridad, que la claridad, todos sabemos de dónde viene, ¿no? El HDR. Ah, ¿sí? Cuéntanos esto. La claridad, cuando inventaron el HDR, que nosotros éramos jóvenes y teníamos pelo probablemente. No sé yo, pero bueno, hace unos añitos, sí. Básicamente los ingenieros que probablemente sean hindús de Adobe inventaron el HDR y la parte de marketing no entendió nada. Porque les pasaron un archivo en high logarithmic que era completamente plano, completamente gris. No tenía ni punto blanco ni punto negro, que es el high dynamic range. Que es el raw para que no se entendamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se tuvieron que inventar una herramienta que era una herramienta que levantase bordes a lo que no tenía bordes ni contraste. Que es el clarity. Que es el clarity. Y porque nadie entendía nada, dijeron, esta herramienta la tenemos que poner al 100%. Y no la tenemos que dejar al cero y que la gente suba. Y como la dejaron al 100%, la gente se creyó que eso era HDR. Pero el HDR... Qué bonita historia, qué interesante. Era logarítmico, era un perfil logarítmico, básicamente, que es completamente gris. Y después, como añadieron la herramienta y para que la comprendiesen, le dieron el 100% de valor, en lugar de tener cero. Mira tú. Y por eso la clarity ahora funciona bien porque la han bajado de pistones y porque aparece en cero. Y tu vergüenza hace que te quedes en 30 o en 100. Es verdad, porque tiene muy mala fama. Pero viene de ahí. Vale, vale. Tiene muy mala fama porque, de hecho, me ha sorprendido que lo uses. Porque yo siempre... Yo lo uso, pero siempre lo uso así como, sí, un poco con vergüenza, ¿no? Claro. Y es una crítica. Alvaro siempre raja de mí, en plan, te has pasado con el clarity, te has pasado. Mira tú. Pero, básicamente, lo que no puede ser es que utilicemos clarity y contraste. Vale. Si utilizamos los dos valores al mismo tiempo, queda muy pisado, ¿ves? Estos son los dos valores al mismo tiempo. Si bajamos contraste y bajamos clarity, queda un salito a montilla, que también queda raro. Lo bajamos un poquito y empezamos con el valor bajo. Yo creo que es el criterio que debemos utilizar para dar ese valor a las imágenes. Y después, yo lo que hago siempre es jugar con los tonos. Si jugamos un poquito con los tonos, aquí tenemos verdes y los podemos manipular ligeramente. Esto ya es una cuestión de gustos. Esto ya no es más... Aquí no hay las opciones claras, ¿no? Aquí ya es el rollo que tú le quieras dar a la foto, ¿no? Yo creo que en un ámbito que sea más creativo que documental puro y duro, yo soy muy partidario de manipular un poco los colores, sobre todo porque son muy digitales. En una cámara digital, normalmente el verde siempre tiene una prominencia, digamos, de amarillo muy importante y a mí me gusta que se vaya un poquito o más a azul o más a verde. Amarillo, perdón. Y creo que se tienen que jugar. Y los tonos del cielo también quedan un tono muy falso. Cuando disparábamos en analógico, en diapo, no quedaban tan falseados los colores. O sea, no queda un azul tan azul perfecto, quieres decir, ¿no? Es que el azul digital es muy feo porque aquí tenemos colores RGB y el RGB no es CMYK. El cian era el que nos daba el azul y nunca podía tener esos tonos tan altos. Y aquí tenemos el azul que todos conocemos del RGB, que es un azulón muy denso y muy chillón, que claro, aquí tienes azul para aburrir. Claro. Y lo tienes que rebajar. Porque he visto que el cielo te ha quedado un azul más... Bueno, no sé cómo llamarlo. Más sucio, más amarillento, más real. Ahí estás. Yo siempre toco el cielo. A mí el cielo que esté... Claro, hoy en día hay cielo color flúor. Como dicen muchos de mis clientes, no quiero decir cielo flúor. Y bueno, pues que está el flúor. El flúor es que tiene una cantidad de verde y de cian muy grande. Y por eso queda ese color. Y yo le bajo siempre un pistón para que no llame tanto la atención. Bueno, y después, yo cuando hago estos detalles, no hemos hecho selectivas ni nada, ¿eh? Pero yo... No, no, estamos haciendo una edición rápida y sencilla. Un pim pam. Aquí guardaríamos los presets. Bueno, estos son diferentes presets. Guardamos presets y hacemos una carpeta nueva. Vamos a poner Fotolari. Es un preset Fotolari. Este lo... Álvaro, lo podemos comercializar, ¿no? Veo negocio aquí. Preset Fotolari va Joan Roch. Pero uno... Y después, cada vez que abramos una imagen, ya simplemente tenemos que ir aquí, le aplicamos el preset y listo. Vale, podemos ver el antes y el después para que veáis. Veníamos de aquí. Joder, joder. Bueno, vamos suaves, ¿eh? Porque no queremos hacer clarities muy altas, pero aquí le hemos dado bastante. Pero siempre frenando un poquito. Sobre todo, piensa que no solo he dejado el contraste igual, pero he quitado todo el negro, ¿eh? Y eso es un valor súper importante. Hoy en día yo, de entrada, quitaría negro. En casi todas. Tomad nota. Vamos ahora con una materia que yo creo que da especialmente miedo a la hora de editar, que son las pieles. ¿Es lo más complicado de editar o no especialmente? Es donde se ven más los fallos, probablemente. Y eso es algo a tener en cuenta cuando estamos editando pieles, ¿no? Saber un poco por dónde vamos para no perdernos demasiado. Yo creo que hay unos ejemplos que son los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si ves algo que te gusta en pieles, guárdalo y ya tienes un valor. Por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes aquí, que ya sabes que a mí me gusta verlo todo el ejemplo. Esto es más creativo, ¿vale? Estamos hablando de Freaky Janssens. Y yo creo que es una cátedra de pieles este trabajo que hizo, porque hay pieles en diferentes situaciones. ¿Qué modifica la piel? Pues la luz. La luz blanca que incide sobre la piel hace que sea más fría, más cálida, más dorada, menos dorada. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las altas luces son lo que nos va a dar esa dominante. ¿Qué podemos saber? Vamos a primero ver todas las imágenes. Mira, pieles frías. La típica escena de un señor flotando encima del mar. Y como ves, pieles más cercanas. Una piel muy fría, pero una piel correcta dentro de este ambiente, ¿no? También es importante que entendamos la saturación. Tenemos tendencia a sobresaturar las cosas. El mundo no tiene tanta saturación. Instagram sí. Instagram sí. Lo que entienden, la pantalla del móvil tiene mucha saturación, ¿eh? También, claro, sí, sí. Pero fijaros, aquí tenemos unas luces más doradas. ¿Que nos gusta un tipo de piel en concreto? ¿Puede ser esta o puede ser otra que tenemos aquí? Pues simplemente vamos a coger esta piel de este chico. Y después vamos a coger esta de aquí, por ejemplo. Vamos a abrir. Claro, son muy diferentes, pero las dos son correctas, ¿no? Completamente correctas. De esos estilos, ¿no? Vamos a coger este otro, que estaba aquí. Y las pieles son perfectamente correctas. Vamos a ampliar. Vale, aunque tengamos una imagen bajada de internet, primero nos ponemos un chivato. El chivato simplemente es un color uniforme. ¿Te voy a decir que es el chivato? Ahora vamos a invertir. Y le vamos a decir que esto sea 3x3. Estos 3x3 son los píxeles que va a calcular. Si pongo un punto, un punto es un píxel que puede ser un granito, un pedillo o cualquier cosa, ¿no? Y aquí le tenemos que poner que sea esta medición. Vamos aquí y fijaros, ya nos acaba de dar qué tono tiene esta piel, qué índice de saturación y qué índice de oscuridad. Y eso nos indica sobre todo el tono porque la exposición o la saturación pueden ser muy variables, pero ya tenemos un valor. Por fijaros, de saturación este tiene 9%. Un 9% de saturación es muy, muy, muy poco. Tú piensa que sales en un 50%. Vamos a suponer, porque depende de cómo hayas configurado tu cámara, ¿no? Cancelamos. Me lo llevo a la otra imagen. Duplicar. Nos vamos de Freege Janssense 4 a aquí. Perfecto. Ahora hago lo mismo. Abro el chivato y con el chivato me voy a una zona concreta. Perfecto. Aquí vamos a decirle que sea 5x5. Vamos a ir por aquí. Mira. 28, 33, 68. ¿Qué es lo importante? El tono. Normalmente entre 25, 30 o entre 20 y 30 es blanco caucásico. Estándar. Muy, muy estándar. Pero bueno, es un punto de salida. Y ya tenemos la solución un poco a todos los problemas. Si vemos esta piel que nos gusta, ya sabemos qué índice de saturación tiene. Con lo cual tú haces un chivato en tu imagen. Le haces el cuentagotas, pinchas y si tú tienes 50 estás desfasado. Y uno de los valores que no te está gustando es que la saturación es excesiva. Cuanta más saturación, más perfección en el equilibrio de la piel. Si tú vas muy alto de vueltas se van a ver mucho las sutilezas. Si tú vas un poquito más bajo de saturación es más permisivo. Ya sabes que si quitas un poco de intensidad a la imagen, todo queda mejor. Porque tus fallos no se ven. Por resumir, a ver si lo he entendido. Es decir, lo que aquí has hecho, has visto una foto con unas pieles que te gustan. Has creado un chivato y eso te da unas referencias que luego tú puedes aplicar a otras fotos para ver que las pieles están dentro de unos márgenes correctos. Porque necesitas tener estos chivatos para que te digan dónde estás. Y el selector funciona muy bien para hacer estos valores. Si por ejemplo, vamos a ampliar un poco. Y esto es independiente de la luz que haya, si es más frío, si es más cálido, si el fondo que tenga es independiente. Bueno, tú pinchas sobre la piel, tú pinchas donde tú quieres. Entonces, piensa que esta señora, además de tener arrugas, tiene muchas zonas que no podríamos pinchar. Porque si yo pincho aquí, está más azulado. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. También pensamos, si voy a hacer un equilibrio de color, que vamos a suponer que su piel está en medios tonos. Aunque estaría más o menos entre medios tonos y altas luces, pero lo dejamos en medios tonos. Si yo veo que esta piel, como volvemos al chivato, está en 28 y yo quiero que esté en 23 o 25, ya me lo está diciendo. Me falta rojo. Pues yo simplemente voy aquí, cancelo. Voy aquí, le meto un poquito de magenta o le meto un poco de rojo. Yo soy más partidario de meter magenta que de meter rojo. Y ahora si ampliamos, veremos cómo hemos corregido un poquito el tono. Y ahora cuando vayamos aquí y pinchamos, ahora estamos en 23 en lugar de 28. Y eso sería para bajar a un supuesto 25 que sería más o menos correcto. He tocado una imagen simplemente para que se vea el ejemplo. No tocaríamos un JPG de alguien, que es lo que acabo de hacer. Simplemente es para demostrar un poquito cómo funcionan las pieles y la comprensión que tienen las mismas. Sobre todo pensar cómo era la fuente blanca que estaba iluminando la piel. Sea una luz como tenemos nosotros ahora, sea el cielo, sea cualquiera de esas fuentes. Si vamos en metro, es un drama, ¿no? Porque ninguna de las luces del metro tiene la misma temperatura, con lo cual inciden de forma diferente en la piel. Y que te iba a preguntar, ¿hay algún error que a la hora de enfrentarnos a una edición de un retrato de pieles tendamos a hacer? Que tú lo veas y dices, mira, hemos empezado mal ya porque has hecho esto y esto no lo tendrías que hacer. Yo creo que en este caso es entender la imagen como un todo. La imagen tiene diferentes planos. El fondo tiene que tener una dominante. La piel tiene que tener una neutralidad para que nosotros no percibamos una dominante. Con lo cual, si yo, por ejemplo, retoco todo un fondo... Volvemos un poco atrás. Yo he escogido esta imagen porque me gusta el fondo. El escenario, me gusta la composición, me gusta todo. Y he puesto a un sujeto ya en medio, ¿vale? El sujeto para mí no es importante. El sujeto es el final. Pero al principio yo he escogido ese espacio. Y primero tengo que retocar ese espacio para que me quede bonito como a mí me gusta. Pero la dominante que tenga el espacio no tiene por qué ser exactamente igual que la que tenga el sujeto. El sujeto puede tener un poquito menos. Digamos que si yo le meto más 20 de cian al fondo, al sujeto le puedo meter más 5. Y eso le dará el toquecito para integrarlo dentro del fondo. Pero no chorreará cian por todos los lados, que es lo que puede pasar, ¿no? Y yo creo que lo importante es eso. Entender la imagen como diferentes elementos seccionados por capas, ¿no? De cierta forma. Eso debe ser de efecto profesional, quizás. ¿No? Estáis tomando nota de todo. Esto, evidentemente, lo que nos está contando Joan es una pequeñísima, pequeñísima parte de todo lo que explica en el máster, sin mirar, ¿eh? Máster online en retoque fotográfico y postproducción digital de la basal. Ay, perfecto. ¿Para qué perfil de alumnos y alumnas está pensado este máster del que tú eres director? Bueno, tocamos bastantes palos, digamos, ¿no? Lo normal son fotógrafos que se están reciclando, fotógrafos y fotógrafas. Después hay mucha gente que trabaja en productoras para producir más. Después hay gente que se está reciclando que trabaja ya en empresas como retocadores. Directores de arte, muchísimos. Tenemos estilistas. Tenemos mucha gente que se dedica a la peluquería también, que se preguntan. Sí, la verdad es que con el tiempo hemos tocado muchos palos de gente que al fin y al cabo tiene que mostrar su trabajo postproducido y que quieren una veracidad en los colores y en los tonos, ¿no? Y piensa que hoy en día tú tienes que difundir tu trabajo en internet, hablamos de Instagram en su gran mayoría, y tiene que ser lo más fidedigno posible, ¿no? Y hay gente que decide invertir mucho porque están invirtiendo mucho en rodajas. Claro. Y es, hablamos todo el rato de un máster online, pero es un máster, el término que usáis en la basada es online. Online. Porque es online, pero es en directo, ¿no? Hay clases, hay sesiones en directo. ¿Cómo funciona un poco la dinámica de este máster? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es crear la estructura y después empezamos a dar las clases, que son sesiones de dos horas, y tú tienes a un profesional del sector, que además de impartirte esas clases, te ayuda y te tutoriza, perdón, te tutoriza en algunos ejercicios, pero también tú le puedes mostrar algunos trabajos que tengas para que te dé la herramienta, ¿no? Al fin y al cabo, yo trabajando con muchos clientes, siempre hay una herramienta que sintetiza la visión que tiene este fotógrafo o fotógrafa en el trabajo. Y al fin y al cabo, nosotros tenemos la experiencia para saber qué herramienta sería la preferida en tu caso, ¿no? Que sería Clarity. Sin duda. Yo te puedo decir que... ¿Y viñeteados cuenta como herramienta o no? Viñeteados cuenta como recurso de antiguo. De persona mayor. Yo pensaba, le voy a hacer un máster Iker en viñeteado de fotos. Y dentro del profesorado, tú eres el director de este máster online, pero hay un montón de profesionales en activo que viven de la fotografía, viven de la edición. Eso es nuestro hándicap, ¿no? Nosotros queremos trabajar con profesionales en activo para que sean personas que les pasan los errores que pasan hoy en día, no los que les pasaban hace 10 años, ¿no? Es interesante. Y creo que es parte primordial, ¿no? Primero tenemos a... Bueno, primero paso yo, que yo igualo un poco el grupo y les doy nociones básicas de conceptos como hemos visto hoy. Y después pasamos a Albert Fornos, que Albert Fornos trabaja en Wild Pony y como veis se dedica mucho a la publicidad, el Damat Painting. Vale. Y trabaja haciendo mucha cartelería de canales de streaming y de diferentes sectores como la automoción. Después tenemos a Mir Hausman. Mir Hausman ha trabajado con Eugenio Recuenco y es la persona que se encarga de hacer el retoque Fine Art, que como vemos es más creativo. Esto es el retoque de las sutilezas, el Matte Painting que es aprender a crear desde cero en una hoja en blanco, haciendo compo de diferentes imágenes para componer una. Aquí no, aquí tenemos un multidisparo y sobre el multidisparo vamos cogiendo luces, sombras de un sitio o de otro y dando un poco de estructura a las imágenes. Esto es el retoque Fine Art. Esto es el retoque Fine Art, sí. Se encarga Mir Hausman de ello. Después pasamos a un bloque bastante extenso, que es el de Asier Aristegri, que es el tercero. Y Asier se encarga de hacer la parte de retoque de pieles bien hecho y en profundidad, no como he hecho yo, que ha sido simplemente unas pinceladas. Para que igualemos las texturas y tengamos unos brillos presentes. Ahora me he quedado con un brillo pintado, pero que haya unos brillos, porque el brillo ya sabemos que nos da volumen. La oscuridad también nos da volumen, pero tiene que tener un criterio y una unidad. Y cuando estamos haciendo detalles tan precisos, es cuando se ven los errores. Asier también se va a encargar de hacer publicidad en 2D y también se encarga de hacer producto. Es la parte quizás más técnica. Aquí solo he enseñado algo de Asier, que tiene bastante más profundidad. Y después tenemos el cuarto módulo, que es probablemente el que tiene más empaque, que es el de CGI. CGI, donde vamos a generar elementos en CGI, el curso no es de CGI. Es una parte, ¿no? Nosotros simplemente nos encargamos de integrar un elemento generado en tres dimensiones dentro de un espacio bidimensional. Y que todo encaje bien y que sea creíble. Que las luces sean creíbles, que ya sabemos, todos hemos visto pelis de la sexta, de una tarde de domingo o de sábado, que ves un tiburón que dices que este tiburón no sabe dónde estás. Pues no, nosotros tentamos hacerlo mejor y que no es muy difícil. Pero básicamente lo que hacemos es generar esos elementos e integrarlos dentro de un mundo para que los alumnos sepan integrar en luces, en sombreado, en dominantes. Y básicamente también nos encontramos con que muchas veces el CGI es perfecto y lo tenemos que hacer imperfecto para que quede realista. ¡Hostia, qué interesante! Un coche desde el momento que sale de concesionario, de la fábrica, hasta que llega a ti, ha sufrido daños. El viento, todo eso hace que la chapa no quede tan perfecta. El CGI es completamente liso, pero en el mundo real eso no existe. También la iluminación lo que hace... ¿Me estás diciendo que este coche no es real? No, esto es CGI. ¡Madre mía! Y está integrado en un espacio que sí es real. Sí. Y iluminado real. Bueno, en este en concreto no sé qué hay porque esto es de Magda y de Miquel. De Magda Ruibal y Miquel Ramos que son los que llevan esta parte del curso. Pero como veis, estos son algunos de los ejemplos que podemos ver. Vamos a ver otro que sí que sé qué es y qué no es. Todo esto es CGI. ¡No estás! Esto es CGI, 100%. Aquí sí que estoy seguro y lo puedo decir que todo es CGI para que veáis el ejemplo. No es fácil. Hacer que las sombras, la profundidad de campo... Son muchos elementos que tenemos que tener en cuenta y que realmente nosotros queremos enseñar a los alumnos porque esto se presente, aunque presente sea la inteligencia artificial. Este sector ya empieza a beber mucho de inteligencia artificial como ha bebido todos los sectores porque antes le llamábamos a algoritmos a muchas cosas que no dejan de ser más o menos lo mismo. Pero creo que es interesante que vayan viendo cómo entramos en este mundo porque muchas veces por cuestiones de costes es mucho más barato producir en CGI y integrar... ¿Qué hace la sesión? ¿De fotos? Bueno, si el coche no está fabricado, uno... Sí, no hay manera. La mayoría de cámaras que veis vosotros en promociones son CGI y lo ves. Nosotros intentamos que no se nos noten los trucos tanto, ¿no? Pero a veces el cliente quiere que se note un poquito más y quiere hacerlo un poquito más virtual porque no es tan realista quizás. Eso ya lo dejamos a gusto de cada uno. Oye, pues muy interesante este máster y muy variado, ¿eh? Porque veo que tocáis muchos palos diferentes dentro de... Intentamos tocar todos los sectores y al final que tengas un criterio como para poder entrar en el sector que más te guste. Porque yo doy workflows, el sujo de trabajo de orden y estructura, pero creo que cada persona tiene que empezar un poquito con la herramienta que le guste más. Si tú quieres empezar por Clarity, yo te enseño cómo empezar por Clarity. Hay un máster solo para Clarity, ¿eh? Lo veo, veo ahí como... Ahí hay potencial, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Se va a apuntar mucha gente. Una píldora. Haz Clarity sin ofender. Lo veo. Una duda que tengo yo en edición y retoque. ¿Hacéis lo mismo que siempre se recomienda en fotografía para aprender, que es verte a la foto de otras personas? Es decir, tú cuando vas a retocar o cuando ves una foto, dices, oye, me gusta este estilo, voy a ver qué hace. ¿Y con eso te vas nutriendo tu base de datos de retoque? Sin duda. Yo creo que además de verlo para tenerlo claro antes de empezar a disparar, es para empezar a retocar antes es mejor haber visto referentes porque eso ya te da una estructura de contraste, de luz y de saturación. Vale. Y un par de referentes. Creo que tienes por aquí seleccionados un que merece la pena, ¿no? Te he seleccionado unos cuantos que son muy diferentes entre ellos, ¿no? Que es lo que interesa. Aquí vamos a ver a Julia Fullerton. Voy a poner en la parte de abajo para que veáis el nombre. Y Julia Fullerton tiene un trabajo hecho de confinamiento. Esto lo hizo durante el confinamiento, que a mí me parece excepcional. Porque realmente tiene un trabajo, hay una iluminación evidente, porque aquí sabes que esta situación no la puedes hacer sin una iluminación artificial. Dentro de un orden, al haber tantos reflejos de cristales, probablemente haya un multidisparo que haya montado algunas zonas. Digo probablemente, lo desconozco, pero yo... Tú viendo esto es lo que... Sí, sí. Yo lo haría por reducir costes y timings, ¿no? Disparas para el background, digamos, y después disparas para el personaje y así te evitas brillos. Joder, qué bonitas. Son espectaculares. He escogido solamente algunas de ellas, pero sí que tocaban bastantes palos. Claro, porque igual una persona ve esta foto y dice, bueno, esto es una foto como muy natural, ¿no? Aquí no hay mucha edición. Sí la hay, ¿verdad? Hay un trabajazo... Hombre, por muy bien disparado que esté, que está, aquí me parece que fue con un hijo suyo disparar y puso la iluminación artificial. Pero yo si te pongo aquí, ¿cómo iludirás esto? Yo estaría un rato pensando, ¿eh? Sí, sí. Y piensa que hay brillos, piensa que la persona tiene esta luz, pero es complicado, ¿no? Hacer una iluminación de este tipo y... Ahora me estoy fijando en las pieles, que están muy bien. Están perfectas. Es un muy buen referente de pieles, Julia Fulietton. Bueno, esta es espectacular. Y esta escena sintetiza bastante bien. ¿Cómo iluminas esto? Ya. ¿No? Aquí sí que no sabes por dónde empezar, ¿eh? ¿Tú qué erías aquí en este caso? ¿O qué crees que ha hecho ella? Yo me iría al piso de arriba. Ahora, aquí tenemos que tener un factor en cuenta. Esto es durante el confinamiento en Inglaterra. En Inglaterra no les gusta el cachondeo en exceso, ¿no? ¿Qué pondría? Yo pondría en la parte superior, donde está la canal esta, desde la casa de un vecino, pondría una fuente de luz X para tirar para abajo. Supuestamente esto debería estar desinfectadísimo. Esto es en el momento... O sea, esto es en el disparo. Es decir, si esto no está en el disparo, no podemos hacer magia luego en la edición y hacer que esa luz aparezca por ahí. Aquí no tienes luz. De base no hay luz. Y la única luz que puedes tener, no creo que sea. Yo creo que es que mucha gente, yo incluido muchas veces, tenemos esa idea de... Luego en pospo. Luego hacemos los milagritos en pospo. Nosotros podemos... Yo a Álvaro se lo digo mucho, de hecho lo he contado muchas veces, ¿no? Esto lo arreglas tú en pospo. Y ya está. Sí, pero no, ¿no? Bueno, piensa que yo puedo hacer muchos rellenitos en pospo, pero la fuente principal tiene que ser buena. Porque si no, lo que voy a levantar es ruido. A la mínima que supexpongas. Porque en película antes lo hacíamos, ¿no? Estabar codo y disparar a lo que pudiésemos sin que vibrase, ¿no? Correcto. En digital es diferente. Yo prefiero subir un poquito de ISO antes que hacer esto, pero si supexpones es lo peor que puedes hacer probablemente en digital. Porque la supexposición genera el mismo ruido que subir mogollón de ISO, pero sin control. Vale. Y lo que haces es que te encuentras con archivos que tienen una cantidad de ruido brutal que tú no puedes solventar de ninguna de las maneras porque, bueno, a mí el ruido me molesta dentro de un orden, ¿eh? Después vamos a ver trabajos con ruido, ¿no? Pero yo creo que la fuente principal tiene que tener una luz óptima, ¿no? Y yo te puedo levantar, si quieres, un poquito aquí, las plantitas. Eso no lo vas a notar. Pero si no hay luz, no... Si no hay luz, tienes que hacer efectos vintage. Si hay una cagada... Efectos vintage. Lo que hacíamos antiguamente cuando una foto no funcionaba era convertir de blanco y negro. Antiguamente. Antiguamente, dice. Sí. Hoy en día el blanco y negro yo creo que es un nicho muy pequeño de mercado. Estoy hablando comercialmente, ¿eh? Pero hoy en día hacer eso es un poco más complejo. Me salgo un poco del tema. Tú sabes que se acaban de presentar dos cámaras monocromáticas. Esto nos daría para hablar también, ¿eh? De las monocromo. Oye, que son camarones, ¿eh? Sí, 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 sí. Y funcionan que te cagas. Y tienen su nicho, pero... Tienen su nicho, pero el mercado es muy pequeño. Claro. Tienen esas cámaras. Pero yo lo que hago muchas veces, o lo que se tiene que hacer cuando ves que la imagen no lleva, le metes un poco de vintage y le metes ruido. Y eso hace que le generes un estilo, pero es una chapuza como una casa, ¿no? Y no quiero decir que todo el vintage esté mal disparado ni mucho menos, pero es un recurso. Vamos a ver ahora cosas un poquito más durillas. ¡Uf! Vamos a empezar un poquillo más suaves. Este es un trabajo de Eugenia Albuigaeva, que a mí me encanta. ¡Guau! Y toca todos los palos en el mismo trabajo. Lo voy pasando relativamente rápido porque es interesante ver casi todo el trabajo, ¿eh? Está oscurito, pero vamos a sacar la luz. No está montado todo junto. ¡Qué maravilla! Estéticamente es muy, muy bonito. Pero como ves, pasa de unas dominantes a otras, de un contraste a otro porque la vida es así. Y se entiende cuando es así. Si empezamos a igualar todas las dominantes de las imágenes, es evidente que si hay auroras boreales, es todo aparte, ¿eh? Y ella lo ha separado un poquito por bloques, que siempre ayuda, ¿no? Pero ahora vamos a llegar al final, que dirá el final estoy convencido que te va a flipar. Y empezamos con este señor, que es real, ¿eh? Esto es documental. Pero Eugenia veo que le gusta el viñeteo, ¿eh? Eh, sí, sí. De esto no decimos nada. ¿Tú crees que es vasca? Y que el viñetea mal, pero Eugenia Arbuga... Arbuga Eva, de Paracalmo. Podría sonar, ¿no? Ella no, ella puede hacerlo. Pero mira, ¿te imaginas? Es la típica escena, ¿te gustaría estar o no? ¿Esto es real? Yo creo que sí. Ella hace documental. Vale. A ti no te salta ya la salta. Que alguien nos desminta. No te saltan las alarmas ya, ¿ya? Cuando ves una foto. No, esto es antes de que existiese. Vale, vale, vale. Es porque conoces a la autora, pero si a ti te llega esta foto... Es demasiado bonita. Claro. Y eso es algo que nos va a tener problemas, pero ¿en esta escena a ti te gustaría estar aquí o no? Ya, buena pregunta. Joder, para hacer esa foto, sí, lo ponen a que yo no haría esa foto, ¿no? Entonces... No, pero tu primo este de los colmillos, ¿qué? Y si deciden venir a verte, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Hace el girito, hola, ¿qué tal, no? La puerta es más pequeña que él, pero bueno, igual la rompe. Qué maravilla. Pero a mí me parece brutal, ¿no? A nivel estético, y es evidente, y ahora vamos a pasar a otra autora, a Lisa Resni, que he traído solo mujeres, y no por casualidad, sino porque son varios de los referentes que utilizo yo en mi día a día, porque me parecen estéticamente... Esto en el máster también hacéis una parte de enseñar trabajos y... Yo siempre enseño referentes. Vale. Y los otros profesores también. Y aquí vemos cuando el digital, que vamos a llegar a verlo... Oscurito. ¿Esto es digital? Esto es digital. Ahora vas a ver las evidencias. En alguna imagen, vamos a pasar un poquito más. Oscurito, ¿eh? Muy oscurito. Aquí también lo vemos oscurito, porque tenemos la fuente aquí arriba, pero empiezas a ver el champiñón, ¿ves los píxeles? Vale. Y después, antes de que... Ahora no carga... Bueno, vamos para atrás, esperamos un poco, sostén. Hay como, hay una textura... Bueno, ruido, pero es bonita, ¿no? Es lo que vamos ahora... Vamos a salirnos de este trabajo de Lisa Resni, que voy a ir a otro muy rápido, que es One Another, que yo tengo el libro que es maravilloso. Y tenemos dos movidas. La primera. Esto no tiene foco. Esto está trepidado y desenfocado, las dos. A mí me encanta esta imagen, porque estéticamente me parece que lo llevamos a otro nivel. Marcel, con eso quiero decir que la perfección es una utopía. No tenemos que conseguir perfección en fotografía. Nos pasamos hablando de sensores y de calidad de enfoque y de nitidez de los elementos y lo importante es transmitir en una imagen. Y yo siempre insisto muchísimo en el curso. Si la imagen no transmite, ¿por qué estamos haciendo...? ¿Y eso se aplica a la edición también? ¿En la edición no hay que buscar la perfección? Hay que saber imitar la imperfección. Que eso ya te evita de imperfecciones cuando sabes... Pero es lo mismo, si tú haces un proceso. Si, por ejemplo, Tren Park, ¿conoces Tren Park? No. Fotógrafo de Magnum, que disparaba blancos y negros muy contrastados con unos blancos y negros. Había pocos grises. Él, según yo tengo entendido, revelaba con más temperatura y agitaba más tiempo de que toca para que todo esto explosionase y que no fuese en postproducción. Perfecto. Pero la tercera vez que lo haces ya no es imperfección. Tú ya sabes que... Tienes una técnica que buscas ese efecto. Tienes una técnica y estás buscando el 5,1. No estás buscando el 4,8 porque en 4,8 lo has hecho y te ha patinado un poquito más. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Desde el momento que tú sabes por dónde va todo esto, ya pierdes la frescura de la imperfección. Pero esto es como con cualquier cámara, ¿no? Y fijaros, un segundo aquí, que aquí había una de las imágenes donde era bastante evidente el manchado de sensor. ¿Manchado de sensor? Sí, el franjado... Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿A qué llamas tu manchado de sensor? Ay, que ahora no la encuentro. Segundo. El manchado básicamente es los cuadritos que tiene el sensor para... Los píxeles están compuestos con ese cuadrado cuando a veces has forzado una imagen que tiene... Mira, aquí. ¿Ves estas líneas de arriba y abajo? Vale, vale, vale. Que son cuadraditos. Esta retícula básicamente lo que hace es enseñarnos el fallo que tiene el sensor. El sensor está compuesto de esto, esto quiere decir que está disparado a todo lo que da. Más como hay una limitación, ¿no? Llego hasta aquí y a partir de aquí, pues mira. Claro, pero dentro de un discurso, ¿esto te limita a poner una imagen? Bueno, lo tienes que vestir. Es evidente que si haces 25 imágenes igual, tienes que provocar este fallo. Este fallo es un poco feo, pero yo me acuerdo de la imperfección que tenía el ruido anteriormente. El ruido no era monocromático. Hoy en día es monocromático en los sensores, pero antes era verde de todos los colores. ¿Era bonito o malo? Yo tengo alumnos que han hecho trabajos con ruido analógico, bueno, analógico, digital de primera generación. Y ahora es arte. Ahora se lleva. Ya hemos hablado en Fotolar y que ahora las compactas de hace 20 años, que tienen ese defecto entre muchos otros, y esa estética que genera, a la chavalada le gusta. Y hay gente que dice que es un término medio entre la película, las imperfecciones de la película y la perfección digital. Es lo que dicen. Eugenio Recuenco, que yo sepa, que yo le he oído hablar, dispara con Hasselblad Antiguas, H2, porque quiere la textura de la H2. Si me equivoco de cámara, que alguien nos corrija, pero yo le he visto a... O sea, que no quiere lo último porque quiere ese... No, y dispara a ISO 800. ¿Por qué? Porque le gusta la textura. A mí me parece maravilloso. Es un criterio. Ya habíamos hecho todo un vídeo de edición sin hablar de textura, hasta este momento, lo cual creo que es un récord, porque siempre se habla de textura, hombre. No he dicho nada. Hasta ahora, creo que hasta ahora no has dicho textura. Es porque tengo un Mac y estoy mal. Ahora he evidenciado que estoy mal. Oye, como siempre, esta charla nos daría, para estar aquí cinco horas o para hacer ocho vídeos más, yo directamente os propongo una cosa. Proponed unos temas para que Joan vuelva. Oye, habéis visto que ha estado más tranquilito. Yo he encantado. He venido con el Eizo, que no hemos dicho nada. Es verdad, es verdad. Si el pantallón que se ha traído aquí... Que nos ha dejado Eizo, que es maravilloso. 31.9X, autocalibrable. Ahí todo se ve más bonito, ¿eh? Hasta el clarity y el viñeteado. Se ve más dulce. Sí. Os dejamos, como siempre, aquí abajo, información sobre el Master Online, el retoque fotográfico y postproducción digital de la Basal, para que veáis toda la información sobre los precios, el calendario, los profesores, y, bueno, un poco lo que nos ha contado Joan. Y, nada, espero que hayáis aprendido un montón. Y si queréis aprender mucho más, pues, ya sabéis, todos amaticularos en el Master. Os lo vais a pasar muy bien, ¿eh? La verdad es que... Yo creo que ha quedado claro, sí, y que vais a aprender un montón. Y lo vais a aprender muchísimo. Ha quedado clarísimo. Sin ninguna duda. Nos vemos prontito otra vez por aquí, ¿no? Cuando queráis.